¿Qué pasa majos? Bueno, pues se vienen tiempos de mucho, mucho ajetreo en el mundo del fútbol porque hay un montón de frentes abiertos de los que hablar. Por ejemplo, el de la Superliga, por ejemplo, el de Tebas, que abrió el melón el otro día en el programa Jordi Wild, por ejemplo, con el tema de la sentencia que ayer vimos que no inhabilitaba a Tebas, pero sí que le advertía y que deja, de hecho, a presidente de la Liga en un alambre. El tema del Barça, el tema Negreira, el tema de la Superliga, hay tantísimas cosas ahora mismo de las que hablar, hay tantísimos frentes que pueden explotar, que realmente sería erróneo por nuestra parte, no asumir que el fútbol está viviendo un auténtico seísmo del que no se sabe cómo va a salir o del que no sabe cómo se va a recuperar o en qué forma va a quedar, ¿vale? Porque yo estoy prácticamente convencido de que lo que tiene Florentino preparado, que es lógicamente el artífice de la nueva competición, es algo que va a sacudir los cimientos del mundo del fútbol actual, que no tiene absolutamente nada que ver con el nuevo formato de Champions, que en realidad es un apaño, es un tejemaneje que han hecho para este año intentar salir del paso, pero no van a conseguir nada más porque el proyecto de la Superliga es mucho más fuerte y va ya prácticamente viento en popa, o sea que seguramente en el mes de octubre cuando haya esa presentación al respecto del proyecto muy probablemente nos vamos a enterar de muchas más cosas, va a ser todo mucho menos secreto, se va a abrir la mano mucho más para muchos medios que ahora sí que van a conocer de primera mano el proyecto y lógicamente creo que tenemos que estar preparados porque puede pasar de todo, creo que de esta sinceramente los antiguos jerifaltes no van a salir indemnes y es muy probable que al final terminen pagando ciriales todo lo que han hecho en el mundo del fútbol, pero en cualquier caso hasta que eso ocurra tenemos ni más ni menos que un español Real Madrid precisamente por delante, un Real Madrid español para el que bueno pues no vamos espectacularmente preparados teniendo en cuenta que tenemos un montón de bajas como ya sabéis y cuando no están bajas están ahora mismo pues exhaustos, agotados dentro de lo que es un brutal calendario, un brutal número de partidos, ¿vale? Estamos por ejemplo aquí ante esta lista de bajas con Militao, Brahim, Camavinga, Ceballos, alguno me decía si Camavinga va a poder estar pero evidentemente no va a poder estar, ¿vale? En un principio estos serán los que formen el once frente al español, Courtois, Carvajal o Lucas, Militao, Rudiger, Frank García, Chua Meni, Benninga, Modric, Guller y luego Vinicius Mbappé y Rodrigo, pero ya sabéis que podría ocurrir el milagro, que podría ocurrir lo que prometió Ancelotti que efectivamente parece que se va a cumplir y es que Henrik probablemente salga de titular en alguno de estos dos encuentros, ¿por qué? Pues porque se lo ha ganado, porque tiene un carácter especial, porque ha dejado muy claro que es un chaval que quiere derribar la puerta, que quiere echar la puerta abajo, no nos llamemos a engaños, sin embargo teniendo en cuenta que al final es un chaval que a lo mejor en 90 minutos se puede disolver como un azucarillo y no ser el jugador que hemos visto como revulsivo, con lo cual que nadie confunda términos y que todo el mundo esté tranquilo respecto de lo que puede hacer este chaval, que estoy seguro que puede ser grandioso, pero evidentemente hay que tener un punto de mesura con él, ¿vale? Que nadie se venga arriba porque ha hecho dos acciones espectaculares, que está muy bien, lógicamente para ir de tarjeta de presentación o como tarjeta de presentación está muy bien, pero eso no quiere decir que haya desarrollado todo lo que Ancelotti espera de él, ¿vale? Al final esta es la parte bonita, es la parte amable del fútbol, la de los goles y todo ese tipo de cosas en los últimos 10 minutos, pero él tiene que saber que 90 minutos en el Real Madrid hay que estar trabajando y mucho y no siempre es para el trabajo bonito, sino también para el trabajo sucio, que es algunas veces lo que más cuesta a los jugadores entender, que hay gente que por algún motivo solamente trabaja, digamos, para la parte más bonita de todo, que es en definitiva la que nos gustaría a todos, pero no es la única, ¿vale? Luego, siguiente tema es el rollo de la Superliga porque sabéis precisamente que ayer estuvimos comentando ese vídeo información de Ricardo Ramos Neira, donde parece que efectivamente Florentino ya ha preparado todo un evento por todo lo alto, A22 concretamente, vamos a llamarlo A22 porque en definitiva es la empresa que gestiona todo el tema de la Superliga y creo que sería un poco irrespetuoso no tenerles en cuenta, puesto que al final hay un grupo de hombres y mujeres que están trabajando muy duro en la sombra, Florentino digamos que es la cara visible, pero en realidad Ben Richards y de ahí para abajo son todos los que están haciendo el trabajo de campo día a día. Entonces parece que han preparado un evento espectacular en Berlín, en Alemania, el próximo mes de octubre para dar precisamente cabida a todos los medios que van a conocer de primera mano el proyecto de la Superliga, precisamente para convencerles de que no es el hombre del saco, de que de alguna manera la Superliga ha venido a arreglar el mundo del fútbol, aunque no sé sinceramente cómo van a compaginar determinados intereses, porque por ejemplo Sky, que emite la Premier, de alguna manera va a decir vale, o sea que ahora me vais a quitar a mí de en medio como intermediario y quién va a quedarse con los derechos de televisión, nadie, es decir, le vais a vender todo esto o todos estos derechos a plataformas tipo YouTube, Google, Amazon para que ellos puedan retransmitir en abierto y sin compromiso y sin costo y claro, ese tipo de cosas yo no sé cómo las van a cuadrar, pero evidentemente tienen que haber pensado algún tipo de beneficio para ellos, porque el mundo empresarial se trata de que todo el mundo o el mayor posible gane, ¿no entendéis? Esto no es como yo monto mi Superliga, ahora os barro de aquí y vais todos fuera. Ahora, evidentemente Movistar a lo mejor está invitado también, no lo sé, pero está claro que los medios de comunicación están muy interesados porque todas estas plataformas que ahora nos sacan los hígados para poder ver fútbol, lógicamente son las principales perjudicadas junto con determinados, pues lógicamente actores como la UEFA, la FIFA, etcétera. O sea, no penséis que el tema de los medios de comunicación no va a ir adelante, al contrario, se los van a barrer y cepillar igual a no ser que hayan pensado en alguna estrategia que les pueda beneficiar a ellos también, porque por ejemplo luego la parte de que a lo mejor si lo quieres ver sin anuncios el fútbol, pues ya tienes que pagar una cuota premium o algo, al mejor ahí es donde entran estas operadoras más tradicionales, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué tienen preparado, pero sí que efectivamente parece que se va a celebrar algún tipo de evento espectacular, algún tipo de evento que lógicamente nos va a llamar mucho la atención y ahora ya lo único que nos queda saber es si efectivamente, pues el año que viene va a poder celebrarse ya de manera oficial, ¿vale? Pero parece que todo va en marcha, todo va sobre ruedas y es sobre ruedas, perdón, y ese es el nuevo modelo que quiere presentar Florentino, ¿vale? Así que muy probablemente cuando llegue octubre se filtrarán muchas más cosas, de momento todo es muy hermético, de momento solo son rumores, dimes y diretes, parece que están hablando más de 100 clubes de Europa que lógicamente pueden convertirse en superclubes cuando les caiga toda la pasta que la Superliga tiene precisamente pensado darles a todos y ellos y repartir, porque lógicamente podrían acceder a grandísimos jugadores, grandísimos fichajes, los jugadores ya verían precisamente a los equipos como una opción alternativa a marcharse a Arabia, porque ganarían seguramente muchísimo más y bueno, pues en este sentido yo creo que estaría muy bien y que los contratos sensiblemente mejorarían y que en definitiva si tienes más parte del pastel, pues ahí está la clave, ¿no? Así que bueno, muy bien por ese lado, pero por otro lado al Real Madrid lógicamente dentro de todos estos proyectos también le van surgiendo problemas, porque ya sabes que al exitoso siempre le surge algún odiador, algún hater profesional y en este caso es Ruido Bernabéu, porque yo sinceramente, aunque en un principio quise creer un poco genuinamente las quejas vecinales, porque es normal que te puedan armar un concierto y que te moleste y todo este tipo de cosas, porque oye al final como vecinos todos somos muy sensibles a estos, a estas cosas, lo que pasa es que Ruido Bernabéu ya se está convirtiendo en trendy, ¿vale? En una corriente mediática que en mi opinión creo que va con la intención de derruir o de alguna manera socavar los cimientos del Real Madrid, concretamente de Florentino Pérez. Entonces yo ya lo estoy empezando a ver más como una plataforma de erosión contra el Real Madrid Florentino que como realmente una plataforma vecinal contra los Ruidos, ¿vale? Yo no lo veo tan claro. Entonces cuando aquí ya te dicen que además de los conciertos te comentan que han estado gustando de su buena voluntad o su buena vecindad y que ahora van a exigir también el cumplimiento riguroso con el tema de los partidos en ordenanzas de ruido, que lógicamente se va a superar porque en cuanto la afición se congregue fuera del estadio automáticamente se van a superar esos decibelios. Evidentemente lo van a denunciar, ¿me entendéis? Lo van a denunciar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que van a por nosotros ya por cualquier cosa. ¿Y qué pretenden? Que nos vayamos de allí. ¿Qué pretenden? Que mandemos el estadio fuera como hicimos o hicieron precisamente con el Atlético de Madrid. Mandarlo a las afueras de Madrid. Pero si es que dentro de cuatro días, como aquel que dice, a lo mejor las afueras de Madrid son otra parte del centro de Madrid, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Moviendonos a gusto de los vecinos o concretamente de una serie de vecinos? Es que esto es lo que no puede ser. Entonces, lógicamente como ahora mismo la parte judicial está en buen compromiso con los vecinos porque el delito de medio ambiente, la sensibilidad, la alarma social, todo este tipo de cosas son elementos que ganan puntos, pues evidentemente el Madrid tiene las de perder. Y esto obviamente es un problema. O sea, no creáis que es una cosa de menos, sino que es una cosa que realmente nos puede conllevar más de un dolor de cabeza porque en definitiva tienes que solucionar un asunto que no está solucionado, que es el de los conciertos cuando ya encima te están amenazando con darte duro en la otra línea de flotación que son los partidos. O sea, más básico, si me quitan los conciertos dices bueno, puedo medio sobrevivir o tirar para adelante, pero si ya me quitas el fútbol, entonces ¿qué sentido tiene un estadio como el Bernabéu en la capital? No tiene ningún sentido, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué plan tendrá el Real Madrid previsto. Son muchos frentes abiertos. Entonces, lógicamente hay que hablar con todos los actores implicados para que nada de 60 vilipendiado, para que nada de 60 apartado, pero es que cuando ya te surge una plataforma con tan mala leche como esta, sinceramente es que creo que van a por ti y la solución, independientemente de lo que hagas, nunca les va a parecer suficiente. Y lógicamente esto, porque al final ellos viven de aglutinar todo el odio, ¿me entendéis? Y si en un momento dado son conciliadores o utilizan un tono conciliador o lanzan muestras de conciliación, a sus haters no les va a gustar y lógicamente les van a dar caña. Así que, bueno, veremos a ver en qué queda todo, pero mala pinta tiene la cosa, ¿eh? Muy mala pinta. Claro, Mr. Belvedere, es que la empresa que hizo el diseño tela, ¿eh? Y también el Madrid, ¿qué por qué no estuvo en ello encima, no? Pero bueno, mira, ya viene Tomás, le vamos a preguntar a él a ver qué opina, a ver cuál es su opinión al respecto. Vamos a poner aquí en doble ángulo. Ahí estamos. ¡Hombre, Tomás! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buena semana. Buena semana, bueno, vamos. Buena semana, pues ya sabes lo que pasa. Cuando algo ocurre con el Madrid, todo es polémica. Fíjate lo que se está montando con la prensa, la prensa barcelonista, la prensa atlética, la prensa antimaridista y los maricomplegines de la prensa de Madrid que hacen juego a esto, que parece que el Madrid ha atracado el partido en San Sebastián cuando hay un primer penalti de libro y un segundo penalti de los que antes no se pitan y ahora se pitan. Tan tranquilo, tan fácil como eso. Efectivamente. Oye, pero ¿y esto por qué, Tomás? Porque esto ya es un cuento un poco viejo, ¿eh? Sí, pero es un cuento un poco viejo, pero es que la gente, esto lo digo para todos nuestros telespectadores que serán de todos los sitios del mundo. Vamos a ver, la prensa está controlada por el Barcelona. El antimaridismo vende. O sea, el odio al que gana siempre, la gente tiene envidia al que gana siempre. O sea, daros cuenta, el Madrid gana por suerte, lleva 75 años de suerte. Oye, yo echaría la lotería con el Madrid porque debe tener que cuando hay que comprar un décimo de lotería le toca. Efectivamente. Esto es la envidia. Entonces, lo que me ha costado normal que un penalti de libro, que es el 0-1, te sale ahí Manol diciendo el segundo penalti y vamos a cargar el fútbol. Bueno, del primero no decís nada. En cuanto marca el mal y dice ese penalti, que es penalti, vamos a decir que tonto, pero penalti, se acaba el partido porque la raza ya no llega más. Te imagino que jugara bien. Y el segundo penalti, de los que yo no pitaría, que ahora se pitan. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y a mi inicio le hicieron mucho más rápido. Le pisaron al soltar un balón y no se pito penalti, que era penalti. Exacto. Y además, déjame recordar a la gente una cosa, que es que ayer además vimos un abrazo infame entre Laporta y Roures en la previa de Girona-Barcelona, que lo cazó el chiringuito. O sea, ya con eso te lo digo todo. Bueno, pues sí, Roures ha sido la balista del Barcelona. Ha vendido el VAR y se lo lleva Nacho. Nacho, ya sabes que es su mano derecha, todos del Barça. Controlan el VAR con una empresa. Me voy del VAR porque ya me han pillado. Y meto babales con el Barcelona. Digo que compro socios.com y que meto dinero de Orfeus Media y no lo pongo. Así con esas palancas, acuérdate, el Trebas, que está de acuerdo con ellos, con Roures y con Laporta para tener un Barcelona fuerte y para estar en contra del Madrid, porque está frente al Madrid, deja de hacer fichajes al Barcelona sin pagar. Efectivamente. Y el presidente del Barcelona, si debe ahora mismo 1.150 millones, 200 millones sean para Roures. Ese señor tiene el VAR. Un señor que es avarista del Barcelona y que va al palco del Barcelona desde hace 35 años. Es el que controla el VAR de la Liga Española. Claro, pero esto no lo ve nadie, Tomás. Es que somos los únicos que lo decimos. Pero es que, a ver, tú has visto Movistar, que es una vergüenza, y Juanma Castallo, y lo digo, y lo critico aquí, y Movistar, que también está en la COPE, que la COPE también traga con esto, como Movistar le interesa que el Barcelona esté en primera, que no baja en segunda, que debería estar en segunda ya desde hace un año, pues hay que taparlo todo. Solo hablan de fútbol. Y como Frentino no se les pone el teléfono, y como Frentino no les atiende, pues es Palos al Madrid, Vinicius. Bueno, ha visto lo de Chiriquito, ¿no? Ya, por fin ya veo a todo el madridismo ya, gente cercana al Madrid, diciendo, problemas con Pederol, claro, Pederol, que Vinicius lo tiene señalado. Ha visto, Pederol ha dicho, contra Vinicius, contra Vinicius, para que lo echen. Claro, en la campaña para que lo echen. Y Vinicius, que tampoco es muy inteligente, Ya, porque entra en el juego. Entra en el juego, pero la campaña, claro, que ha visto, yo lo digo siempre, Frentino, Pederol, Marín, Chiriquito no te ayuda nada, porque la polémica, aunque sea marillista, al final la polémica de los antimarillistas, los que hablan a favor de la Leticia y Barcelona, son muchos. Sí, Tomás, justo, mira, me lo ha recordado y tenía que comentarlo. Antón Meana, de la cadena, se le ha comentado que Vinicius está perdiendo apoyos dentro de, sobre todo de la directiva, y que el único apoyo que tiene es Ancelotti. Esto va un poco hilado a lo que estás comentando tú del Chiringuito, que quizá desde la directiva se están empezando a cansar un poco, o es algo que no debemos creer. ¿Cómo lo ves tú? No, desde luego, el Chiringuito no gusta. Quiero que ahora, no te lo puedo asegurar, pero que el Marín no está nada de acuerdo con Pederol y con el Chiringuito, que hay un distanciamiento, porque he visto ya comentarios de que hay un distanciamiento bastante grande, no tanto como el que se montó cuando ellos montaron la campaña contra Vinicius, que abuelas, que estuvieron meses sin hablar. Pero ahora me parece que las cosas están mal. Dicho eso, claro que están mal, claro, ya lo viste. No, esto que es, al final yo siempre digo, las tertulias, Florentino, te lo digo así coloquialmente, las tertulias, Real Madrid, te salen en contra siempre. Claro, pero tienes cinco antimalistas. Dame un segundo, Tomás, es que la gente no sabe, perdóname Tomás, que esto no lo vas a corroborar tú, porque yo sé que lo sabes. Para la gente que no lo sepa, Florentino es un tipo de persona que con el Real Madrid, él está muy pendiente de lo que se dice y lo que se escribe. ¿Me equivoco, Tomás? Totalmente, se lo lee todo. A las siete de la mañana, a las seis y media, se lo ha leído todo. Y lo que no tiene mucha importancia, le mandan un reprise de toda la prensa, pero lo importante, lo que mete caña o lo que es conflictivo o dudoso, se lo leen a las siete de la mañana, a las siete y media, lo sabe ya todo. Los cinco temas, a lo mejor, conflictivos del día, tanto de radio como de prensa, a las siete de la mañana lo tiene, mientras que él está haciendo cinta de seis y media a siete. ¿En serio? En serio, hace media hora de cinta, de andar, sin comer, que es como un José hace, igual que mis enteradores, mis enteradores también, hacen tres cuartos horas de cardio antes de desayunar, que es cuando más se quema. En ayuno. En ayuno. Y él anda media hora en ayuno, porque se le vea tan delgado. Yo creo que ni come. Yo le veo que ni come ni vende. Es que es una cosa impresionante. Nunca le he visto coger un tenero con un cuchillo. Me dicen mis amigos con los maestros del teléfono. Sí, el domingo con la familia se toma una lubina a la espalda, un pegadito, un pegadito. Sí, es lo único. Yo le he visto pinchar tres pinchitos así de jamón, tres pinchitos de esos pequeñitos de tortilla y tomarse Coca-Cola. No le he visto nunca sentarse en una mesa de comer, porque no come. Cada comida o cada desayuno, desayuna muchas veces ocho veces al día, porque tiene ocho rubiones. Sí, teóricamente. Claro, el desayuno que viene a esa cena es para hablar, no para comer. Lo he dicho eso. Sí, hay verdad que la directiva dice, vamos a ver, Vinicius, ¿qué pasa? El problema es que el marido de Beyoncé, sabes que es el que lleva la campaña de Vinicius contra el racismo, ligada a la ficha. Sí, sí, sí. Lo que está molestando al Madrid, ya lo he visto, que él, para Vinicius, prima más ser el referente de los negros, del black power y del antirracismo mundial, que es el jugador del Madrid. Y eso perjudica, por eso hizo las declaraciones que hizo con la selección de Brasil, diciendo, hablando del mundial, que si España no tiene siete años de margen y si no mejora, pues a lo mejor habría que quitarle el mundial. Esa es una organización que hace a DLD, muy pensada, yo creo que está preparada para dar un golpe fuerte, ¿sabes? Aunque sabe que el mundial se lo van a dar a España, y la escuela va a dar un golpe fuerte. Ahora, no podrías decir de Brasil y de todos los países, porque hay mucho más racismo en muchos países que de España. Exactamente, exactamente. Aquí hay una cosa, no hay racismo, hay xenofobia contra un jugador del Madrid. Ya. Si Vinicius no jugara en el Madrid, esto no estaba pasando. No estaría pasando. Y todo esto, claro, esto a Florentino le chirría, lo de las campañas, lo mediático, le chirría. Claro, claro, le chirría, dice, tú sabes que están haciendo esto y tú sabes que dices esto, vas a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? El Madrid le molesta porque tú sabes que el Madrid lo vende todo. El Madrid llena todos los programas, todos los programas del barcelonismo, de RAC, uno, todo es el Madrid, para pegar palos. Entonces, si tú le das un poquito de mecha, pues claro, de un penalti que es penalti, te convierte en un atraco en Anoeta. ¿Tú le das cuenta que parece que la Pensa que Madrid ha atracado en Anoeta? Sí, sí, sí. Esa luz es objetiva. Vamos a ver, que hay un penalti con Moulin en el 58, y gana Madrid 0-1 y de partida ahí no hay partido. Claro, no, que el segundo penalti ya nos mata, pues si no habéis querido ni una ocasión de gol de la última media hora. O sea, de esto convierte en esto que no atacó. Y el segundo penalti es de los que antes no se pitaban y ahora se pitan. Y es el Madrid que va a verlo, el Madrid ni potesta. Ya. Pero es que esos pisos todos los ha habido de otro partido. Y ha visto, cita la campaña que se ha montado. Todo es de la prensa antimadridista, que está Gol TV, Barça, todas las televisiones están del Barça, la sexta es de Roures, es del Barça, la sexta es de Roures, del Barça, que no sepa, las radios, todas las polémicas, la COPE, hay más antimadridistas que madridistas, ya lo he visto. Y luego lo de Pedro, claro, Chirría porque se supone que debería ser un poco más madridista, ¿no? Al final montar la polémica, Vinicius se lo quiere encargar porque está enfrentado a ellos y casi les demanda. Era todo esto que Vinicius encima entra a ese trapo, pero fíjate, Vinicius hace callar así, como Raúl hizo callar en el Camp Nou cuando me metí un gol de Baselina en el año, ¿te acuerdas? 2002. Hace así callar, Vinicius hace callar y dice que ha montado un pollo con Vinicius y ahora podéis ver que la gente entra en Wikipedia, estos telespectadores, y ven ahí 10.000 jugadores, entre ellos uno, Ollarzabal y varios de las, y Zubimente, haciendo silencio así en los campos de fútbol. Lo hace Vinicius y parece que está matando a alguien. Efectivamente, que eso es habitual. Claro, si lo hace en Megapé no pasa nada. Fíjate lo que estamos diciendo. Si lo hace en Megapé no pasa nada. ¿Qué quiere decir Raúl hizo en el Camp Nou por dos insultos? Bueno, jugaba Guardiola en contra. Dice, vamos a ver, lo hace Vinicius y parece que ha tragado un banco. Efectivamente. Es que yo creo que a Vinicius ya le han tomado la matrícula, Tomás. A la matrícula le han quitado ya los 15 puntos y ya no se recupera, vamos. Le han tomado la matrícula. Si fuera solo la matrícula... Es un condenado, ¿te das cuenta? Es un condenado, un delincuente. Cualquier cosa que haga es delincuente. O sea, ya es como reincidente. En vez de ser reciente, los insultos, insultos, ¿viste? Por cierto, la Liga... De esto no habla la prensa barcelonista, antimaredista y atlética. Que controlan todas las radios y todas las teles. Y lo digo así. ¿Te das cuenta de la campaña? Diciendo, ha habido insultos. Ese madridista, qué hijo de puta es. Lo tengo que decir así. Está cogido por la Liga, grabado con sonidos. Y hay una denuncia, se denuncia a Noeta. ¿Va a pasar algo o nada? De eso no se dice nada. Esos madridistas, qué hijo de puta es. Lo digo porque es así. Está recogido así. Y los insultos. Y la Liga lo recoge y es como que dice hubo insultos a Vinicius. Ya está, no pasa nada. Y la llamaron negra y tiraron plátano. No pasa nada. Venga, esto es un espectáculo. Y como que eso va en el precio. No, no va en el precio. Cierren ustedes. Avisen ustedes que si esos gritos existen al siguiente partido se cierra.